Yo daré mi vida al Señor y a su palabra Haga lo que soy, todo lo que me dio aquí lo entregaré Yo daré mi vida al Señor, le daré mis sueños y mi fe Todo lo que yo anhelo aquí a Él daré Pues digno es de lo mejor de mi vida le doy el control Pues toda la gloria se merece mi Señor Yo daré mis labios para Él, mi mirada yo le pondré Y mi reverente adoración a Él daré Pues digno es de mi fe en su fiel promesa Confiaré, pues Él honrará a todo el que me dé el honor Yo daré mi vida al Señor, le daré mi fe, mi juventud Todo lo que Él me dio a mí, a Él daré Pues digno es de lo mejor de mi vida le doy el control Pues toda la gloria se merece mi Señor Toda gloria da a Cristo el Salvador Pues Él es Dios Amén